Preparo, anunciando a la gente la invitación abierta y enseñando la puerta Es el Hijo de Dios, por Él no habrá tristeza, el gozo es permanente Viviendo en la grandeza eterna de su amor Esta fiesta se llama la zona del corneo Donde Dios y su pueblo se unen en amor Te lave tus ropas en la sangre de Cristo Y su nombre está escrito en el libro de Dios Disfrutará las bolas, gozará del banquete Y vivirá por siempre en grande bendición Vendrá un ladrón en la noche Así dice su palabra Y yo confío en Él Vendrá Su pueblo le está esperando Qué glorioso era ese día en que Jesús vendrá Él volverá El día ni la hora nadie gozaba Y aún no salve del cielo Yo abrazo Todo mi Padre celestial Yo esperaré Yo esperaré Y no me importa Cuanto de la que surrí A dónde está más cerca Que cuando creí Él volverá El día ni la hora nadie gozaba El día ni la hora nadie gozaba Y aún los ángeles del cielo los hallan Solo mi Padre celestial Yo esperaré Yo esperaré Yo esperaré Y no me importa Cuanto de la que surrí A dónde está más cerca Que cuando creí Él volverá Él volverá Yo nos envío Amo y yo creí Yo nos envío Amo y yo creí Mi perdón Vino Y murió Por mi pecado Tal día está La tumba Porque 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 Triunfo Porque El día Triunfo El día El día Triunfo Alabado sea su santo nombre Porque El día El día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!